El faltante de camas y de recurso humano es un inconveniente que los profesionales de Bahía Blanca deben enfrentar a diario, sobre todo en los hospitales públicos que absorben la mayor cantidad de pacientes. Frente a Cano, realizó un relevamiento de datos por los diferentes centros de atención médica de la ciudad y constató que los mayores inconvenientes se viven en los hospitales municipal y pena. En cuanto al nosocomio comunal, actualmente cuenta con 123 camas. El principal inconveniente se vive en las salas comunes, donde habitualmente se encuentran cubiertas entre un 90 y un 100% de las camas y no es posible atender por completo la demanda. El tema son más que nada es la sala de clínica médica, como te decía, que siempre está en un 90 o 100%. Esto se justifica un poco porque cada vez la población tiene más edad, mayor, con mayor cantidad de enfermedades crónicas. Muchas veces las internaciones son internaciones prolongadas, con lo cual siguen ingresando pacientes y otros no salen. Y sumado a que hay mucha población con obra social que termina internándose en el hospital. Casi la mitad de los pacientes muchas veces tienen obra social y están internados en el hospital. El hospital José Pena cuenta con la posibilidad de instalar 800 camas en sus cuatro pisos. No obstante, hoy en día funciona con 324. Los últimos dos pisos del edificio no están habilitados y algunas de sus habitaciones funcionan como depósito. En su momento, el nosocomio llegó a contar con 365 camas, aunque debieron cerrarse 41 por falta de personal. El tema de la enfermería es el tema principal, no solo en este hospital, sino en todos los hospitales de la provincia, debido a que siempre el recurso es muy escaso. Para que tengamos una idea, el plantel es de 260 enfermeras, de las cuales aproximadamente un 20% tienen problemas, problemas por lo cual necesitan carpetas médicas, problemas físicos debido al exceso de trabajo físico que están teniendo. Y sumado a las, por supuesto, las que están de licencia, hay un plantel real de alrededor de 194 enfermeras. Y la necesidad sería 320, es lo que se estima. Con lo cual, hay una real necesidad. No estamos hablando de dos o tres enfermeras, es un número importante. Toda la gente del hospital siempre hace un plus, digamos. O sea, para que la gente entienda, es como si uno va a un negocio, a un kiosco, lo que sea, a las 20 horas y decide, no, en lugar de las 20 vengo a las 21. Dirían, vos estás loco, no, yo cierro a las 20. Bueno, esto en el hospital no, en el hospital no es así. La gente siempre hace un plus, atiende pacientes de más, hace esfuerzo de más. Por eso también el tema de las carpetas médicas, por los esfuerzos. Así que se hace de esa manera. De punto de vista de los profesionales, todos los servicios están con necesidad de profesionales. Algunos, como nuestro servicio de ontología, hay dos profesionales que vienen hace 13 años uno, hace 14 años el otro. Digamos, esperando nombramientos o maneras de ver. Así que, bueno, con muchas ganas. Pero, bueno, estamos decididos, todos los gremios, a seguir recalcando este tipo de luchas porque la realidad es que es para mejor atención del paciente, no es para mejor desenvolvimiento nuestro, sino de ellos. Esta problemática también se repite en el hospital municipal. Y se hace difícil. El personal está, muchos de los personales están desgastados, enfermos. Muchas veces nosotros decimos quién cuida de los que cuidan, porque nosotros vivimos cuidando la atención de los pacientes. Y nosotros, en esa atención, dejamos mucho de nuestras coronarias, de nuestro... Es muy difícil trabajar en áreas de medicina crítica. Yo, cuando hablo de medicina crítica, hablo del 9-11, hablo de la guardia o hablo de la terapia intensiva, donde uno todo el día está con el sufrimiento, con la muerte, con el dolor. Tenemos un montón de alegría porque muchísimos pacientes van mejorando. Cada vez los resultados en lo que son mortalidad han disminuido, los servicios de cuidados críticos han disminuido la mortalidad. Nos vienen a visitar los pacientes. Pero estar todo el día en ese ámbito es un ámbito que realmente agota, agota psicológicamente, físicamente. Y no hay una ley adecuada en lo que es la protección del personal de salud en general. En enfermería, las lesiones asociadas al esfuerzo de cambiar pacientes o de trasladar pacientes es grandísimo. Y eso realmente es preocupante. En algunos lugares se ha hecho algo. Por ejemplo, en el hospital Pena, o en toda la provincia, hay servicios que tienen lo que se llama insalubridad. Donde, por ejemplo, un servicio de terapia intensiva, uno puede jubilarse a los 55 años. Nosotros, en el hospital, estamos peleando para por lo menos tener esos mismos derechos y no terminar uno en la guardia o en la terapia intensiva o en el 9-11 a los 65 años estar arriba de una ambulancia o haciendo una guardia. Si bien la falta de recurso humano se siente en todos los centros de atención, ya sea públicos o privados, los sanatorios de la ciudad no debieron cerrar sus camas por falta de enfermeras o profesionales. Tampoco tienen una demanda de sobrepase sus instalaciones, como sucede con los públicos. El siguiente es el detalle de la cantidad de camas con que cuenta cada uno de los hospitales privados. El Hospital Privado del Sur cuenta con un total de 104 camas, 16 en terapia intensiva, 4 en guardia y 84 en sala común. El Hospital de la Asociación Médica tiene 65 camas, 6 en terapia intensiva, 4 en guardia y 55 en sala común. El Hospital Italiano cuenta con un total de 116 camas, 12 en terapia intensiva, 4 en guardia y 100 en sala común. Por último, el Hospital Español tiene 129 camas, 11 en terapia intensiva, 10 en guardia y 108 en sala común. El Hospital de la Asociación Médica tiene 129 camas,